¿Estamos? Bueno, pues buenos días, disculparnos el retraso, pero venimos del centro médico, como entenderéis ahí, había muchísimas pruebas que hacer y bueno, pues van a soltar al doctor, incluso David tiene que volver ahora a hacer un par de pruebas que le quedan. Bueno, pues os voy a presentar yo al futbolista, Juan Carlos está de viaje, nuestro director deportivo hacia Granada, llegará al entrenamiento, estará allí con vosotros y el gerente también está en la región de Murcia, por lo tanto me piden que sea yo que nos presente a David Cortés, que ya está con nosotros, que creo que le conocéis muy bien, no hace falta que yo le presente, solamente ponedlo a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizarle. Buenos días, David, bienvenido. Y ahora os presentaré, te presentaré a los medios. Bueno, pues cuando queráis, es vuestro tupo. David, ¿cómo se gesta tu llegada? Tenías solo un año a la actividad y ¿cómo se ha gestado? Bueno, pues sí que es verdad que tenía un año en Alicante, la verdad que el año no ha sido del todo como se esperaba y estábamos otra vez intentando quedarnos otra vez en primera división en otros clubes. Ha habido varias propuestas y de última hora el Granada me ha llamado y nada, contento por la oferta que me propusieron y con bastante ilusión por emprender esta nueva andadura. ¿Por qué ganada y ganada de las otras? Primeramente, las otras me llegaron muy temprano, tampoco me convencieron mucho, no me convencieron bastante. Y aquí, no sé, me da la intuición que se pueden hacer bien las cosas. Me han hablado muy bien del grupo que hay y sobre todo de la ilusión que hay en Granada por mantener el equipo en una categoría que lleva bastantes años sin pisarla y nada, quisiéramos formar parte de esa historia, ¿no? Aquí. ¿Qué expectativas tienes con tu fichaje por el Granada? Expectativas, como siempre he dicho, quiero seguir jugando al fútbol en primera división. El Granada me da esa oportunidad y la de jugar los máximos partidos posibles, cumplir los objetivos del equipo y sobre todo los individuales. ¿Cuáles son esos objetivos individuales? Pues los objetivos individuales, aportar todo lo que pueda al grupo, ya sea experiencia, partido, compañerismo, todo lo que necesiten de mí lo van a tener. He estado en varios sitios y sé que hay que hacer un buen grupo para mantener la categoría. Llegarán momentos malos en los que hay que tirar de todo eso. David, Juan Carlos, a la obra de construcción a la plantilla, dijo que iba a haber una un equipo entre jugadores que un proyectivo, como no sabes que se le suele buscar manejar a Juan Carlos, pero también gente pigmentada que asentara al equipo y tal. Tú respondes a ese segundo perfil, que tiene una responsabilidad quizá especial que no has tenido en otros equipos que han estado más asentados porque estás jugando en equipos, incluso con la aplicación europea, que has jugado en Europa. Es un reto nuevo, ¿no? Sí, por supuesto. Sé de dónde vengo. Sé que vengo a un equipo, como el año pasado también, un equipo recién ascendido. Tenemos más problemas que otros equipos. Sé la importancia de la gente veterana o con experiencia que debemos asumir y no tengo ningún problema en ese sentido de tomar esa responsabilidad porque me considero una persona idónea para lo que sea. También creo que es necesario también toda esa gente joven con chispa, con mucha vitalidad y con ganas de hacer bien las cosas porque es lo que te da también un hándicap a la hora de ganar partidos o de mantener categoría o de cosas positivas. ¿Qué hizo mal un recién ascendido como el Elkulé que no tiene que hacer mal el Granada porque también es recién ascendido? La verdad es que allí había muchos problemas, no solamente deportivamente, sino económicamente, en todos los sentidos. Pienso yo que aquí no va a haber tantos problemas como allí. O sea, digamos, había cosas que os distraían de... Sí, allí se nos iba un poco de las manos. Nosotros, te puedes centrar en el fútbol, pero llega un momento en el que los problemas te superan, pero bueno, no hay que tampoco sacar mucho más de lo que ya pasó. ¿Puedes ver la experiencia de la pasada temporada con el cómo de estos fichos de jugadores catásticos que no hay en el modo de esto? ¿No te sabías al Granada que hiciera lo mismo? Bueno, no tengo esa experiencia para decir a quién tiene que fichar o no, pero pienso que lo mejor es fichar a un buen grupo de futbolistas y que todos sepan dónde viene, porque luego te puedes encontrar con sorpresas. Y creo que la gente que sepa dónde viene no no se va a encontrar con ninguna sorpresa. ¿Si creo que la Granada viene aquí en discurso de la manera de la Vuelva o la Champions? No, te has pedido yo que no. ¿En una liga como esta de Galáxicos, de Hecke y demás, qué puede aportar el Granada y tú especialmente en esta competición? Hombre, nosotros ahora mismo somos un club muy modesto, vamos a ir a grandes campos a enfrentarnos a grandes equipos, pero eso no quita de que las ganas que tiene este equipo igual superan a la de muchos otros equipos. Creo que si hacemos bien las cosas, trabajamos fuerte, duro y estamos unidos, vamos a tener muchas opciones de permanecer en Primera División. No tengo dudas. ¿Cómo afronta eso cuando tú también eres un jugador que ha pasado de 30 partidos durante la siguiente para la Primera? Hombre, yo lo veo bien porque entre más rivalidad haya, rivalidad buena en el sentido de que tengas a un compañero que te apriete, creo que así mejora individualmente y el grupo pues así lo nota también. El entrenador tendrá donde elegir y nada, queremos que pues trabajar todo fuerte para que siempre, cuando tienen de nosotros, podamos cumplir con las expectativas. ¿Conoces el estilo de juego del FAO y cuando viste el partido de la temporada de temporada de la temporada, ¿sabes cómo juega un poco el equipo? Sí, he visto varios partidos, bueno, bastantes partidos, sobre todo la última parte de la liga en la que el ganada pegó un acelerón que le llevó a meterse ahí en esa promoción y también he seguido los partidos del ascenso. ¿Y los partidos ya conocen a jugadores? Personalmente no conocía a nadie, pero de haberme enfrentado a ellos algunos, sí, conozco a algunos. Muy bien, ¿algo más? Pues muchísimas gracias, solamente recordaros, me decían que hoy hiciera oficial que ya conocí alguno el fichaje de Antonio Fernández, el nuevo doctor, se convierte en el jefe de los servicios médicos del Granada y no quiere indicar que el doctor Fran Roldán desaparezca, sino que él va a seguir complementando el trabajo de Antonio Fernández, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias a todos y a las siete y media os recuerdo que hay entrenamiento por si queréis asistir en el estado de los cargos. Gracias.